Lo están haciendo, ese sol que brilla más ¡Sigue, hermano! ¡Oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Vamos! Ese sol que lo están haciendo Ese sol que brilla más Todo eso se padece Se padece a mi cama Ese pánico que entra Ese río que se va Todo eso se padece Se padece a mi cama En el mundo hay ternura que se puede comparar Cuando acción de dulcemente su calidad Y un cabrón son como una melodía Pero yo se una Esta vez que decida De la era mi mamá En el mundo hay ternura que se pueda comparar Cuando sale dulcemente su calidad Tu palabra chungo, una melodía llena, todo eso hace a mi felicidad Todo eso se parece, se parece a mi amor Todo eso se parece, se parece a mi amor 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 Gracias Muchas gracias por haber recibido Muchas gracias por los aplausos, por la simpatía Qué lindo, hoy soy Están envidiosos ustedes Están arriba, no estoy acá Bendito tú eres Voy a hacer un clásico, las chicas lo conocen Cuando te diga, y así nos vamos ¿Cómo? Te vas, te vas Pero me está echando el DJ Me está echando el malo Voy a hacer este clásico Ha sido un placer cantar para todos ustedes Gracias Madri Sárate Los bebés de Sárate que me han quitado Gracias por mi presentación Y bueno, con este que dice así Dale masa y bien fuerte Que cantemos todos No, 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 no Ahí sí Sí, sí Va Sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí Sí No, no, no ¡Gracias! 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 Mi amigo Andrés Carmel fuerte el abrazo ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 A ver que canta la chica en mi tribuna, para que el tribuna le cante ahí. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí, 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 sí. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí, 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 sí. A ver, sí, 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 sí. A ver, 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 sí, sí. A ver, sí, sí. A ver, sí.